¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevas novedades. En el caso de Edwin Arrieta ya le han practicado la autosia, habría muerto degollado. Mi gente, suscribiros, darle like, campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos. Y tenemos una entrevista a un youtuber que, bueno, le gusta la criminalística, entiende bastante de ello. Y bueno, vamos a empezar con esta noticia que, bueno, no sé si os la esperaba y no la esperaba y de qué forma creíais que podía haber perdido la vida. Yo simplemente os transmito como comunicador la información y, bueno, vamos a comentarla, ¿no? Al final, pues bueno, parece ser que murió degollado. Vamos a ver exactamente en qué condiciones. Como sabéis, pues estos temas son bastante sensibles. El que lo pueda ver, que lo vea. El que lo quiera escuchar, que lo escuche. Aquí yo aporto la información y poco más, ¿no? Bueno, la autosia revela que Edwin Arrieta murió degollado. Cuando dice lecturas, los resultados definitivos de la autosia realizada al cuerpo de Edwin Arrieta determinan que el médico murió degollado y no por una apuñalada, como se había comentado. No sabemos si la apuñalada se la llegó a dar porque el torso no se ha encontrado. Es decir, si fue una estrategia por si encontraban la prueba y quiso quizás, digamos, dar a entender que... Y hacerle, digamos, un surco en la ropa para dar a entender que fue así, como murió en cuestión de segundos. O que lo mató degollado haciéndolo como sufrir, ¿no? En fin, cada día vamos conociendo nuevos datos del caso. Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Esta vez ha sido la forma en la que el médico colombiano Edwin Arrieta perdió su vida presuntamente a manos del cocinero español. Los resultados de la autopsia realizada por parte de los servicios tailandeses han determinado que el cirujano murió degollado. No por una apuñalada, como se había comentado en un principio tras la confesión del crimen por parte de Daniel. Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas, en el lugar del crimen. Daniel le dio un puñetazo. Luego el doctor Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza con tal lavabo. Pero no murió en ese momento, sino que, claro, era una de las versiones, de las especulaciones que había, ¿no? De que con ese golpe contra el lavabo, pues hubiera fallecido al instante, ¿no? No ha sido así, parece ser. Sino cuando Daniel Sancho comenzó a cortarle el cuello, según los forenses. Ha expresado la policía del país asiático. Muy fuerte, muy fuerte todo. Han sido muchas las teorías que se han ido barajando en torno a la forma en la que el médico colombiano falleció. Los datos aportados por el cocinero español no determinaban de esclarecer la forma en que perdió su vida. Por ello, la policía quiso recrear toda la escena del crimen acompañando al hijo de Rodolfo Sancho, tanto en el lugar donde había fallecido como en los distintos puntos de la isla en los que Daniel había arrojado las partes del cuerpo en las que lo había descuartizado. Bueno, esto es una práctica habitual de llevarlos a la zona donde sucedió, porque psicológicamente, con esa presión que siente en tal caso el asesino, a no ser que sea muy frío, como parece ser que así es, es un poco como para que, bueno, se parta en dos y diga, bueno, lo voy a contar todo, ¿no? Es verdad que contó algunas cosas, algunas cosas que contó, incluso la prensa mintió, como el tema de la policía, una cosa absurda, ¿no? El hecho de querer darte prestigio, he estado cenando con la policía por lo bien que he deportado en un restaurante de no sé cuántas estrellas o de no sé cuántos tenedores, ¿no? En fin. De hecho, algunas de esas partes aún no han sido encontradas, no le interesa, tampoco se han encontrado, por eso algunas las tiró, nos lo dijo el experto, al mar y otras las tiró al vertedero, porque en el torso, pues, canta mal lo que sucedió. En una primera instancia se indicó que la policía del país asiático quería tratar de recuperar fundamentalmente el torso del médico para comprobar si Arrieta había fallecido por la apuñalada asechada, supuestamente por el chef, pero dicha parte todavía no ha sido encontrada, aunque esto no ha impedido que haya resultados definitivos sobre la forma en que perdió su vida. La policía tailandesa condena a Daniel Sancho a pena de muerte. Bueno, como sabéis, la policía de Tailandia tuvo claras su conclusión sobre el caso del hijo de Silvia Bronchalo. Daniel tendría que ser condenado a pena de muerte según las pruebas encontradas y una vez que todos los datos habían sido analizados por su parte. Sin embargo, es la Fiscalía de España la que tiene que determinar sentencia la única con potestad de poder realizarlo y aún se está esperando la fecha definitiva del juicio. Quizás los resultados de los dos se estaban provocando este retraso en la fecha del juicio por lo que habrá que esperar las próximas noticias para ver si pronto se establece una fecha. Bueno, se estaba hablando de septiembre, de finales de septiembre, luego de noviembre y diciembre, pero es que la última hora es que sería en el año 2024, ¿vale? Sin especificar. Con lo cual estaríamos hablando de... Hombre, ya me imagino que si estábamos hablando de finales de año y diciendo del año 2024, pues que sería en el primer trimestre del año, me imagino, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe cómo se puede dilatar esto entre recursos, pruebas y demás. No obstante, la policía parecía tenerlo claro en aquella famosa y caótica rueda de prensa que ofrecieron para indicar su conclusión y condena. Sin embargo, días después volvieron a interrogar al chef español dando muestras de que no tenían cerrado el caso y que continuaban realizando investigaciones. De hecho, lo que va a presentar la Fiscalía por parte de Daniel Sancho es que él en aquel momento, y es un bombazo que vimos ayer en directo, según Fiesta, un programa de Telecinco en España, por lo visto, se estaría medicando o psicológicamente, no se tiene muy claro, pero bueno, estaría siendo tratado psicológicamente Daniel Sancho. En el programa saben exactamente cuál era su problema, es decir, sabían por qué estaba yendo al psicólogo, no lo quisieron decir, pero bueno, si es verdad que estaba en tratamiento psicológico en el momento que cometió el terrible asesinato, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no sé si eso le puede servir como atenuante. Me imagino que algo sí, ¿no? Aunque ya nos dijo el periodista que trabaja en Tailandia que ayer los temas psicológicos como que aquí van a los hechos, van a los hechos, temas psicológicos como algo secundario, si estaban mal, pues mala suerte o algo así, pero bueno, no sabemos si por ser español y dicen, oye, pero aquí en España hacemos algo así, no, hombre, no estaba bien entenderlo, no sabemos si por ahí pueden un poco aminorar o rebajar la condena, ¿no? Veremos, lo iremos viendo con los acontecimientos. Bueno, termina lectura diciendo además tanto la familia de Daniel Sancho como los abogados están tratando por todos los medios que el joven pueda cumplir condena en territorio español y no en las cárceles tailandesas debido a su fama por ser dura y peligrosa. En cualquier caso, Silvia declaraba ante la prensa a la salida de una de sus visitas a prisión que su hijo se encontraba bien dentro de lo que cabe y según la circunstancia a la que está teniendo que hacer frente, también es verdad que cuando la madre ha ido a verlo todavía no estaba pisando la cárcel como tal, o sea, estaba en la enfermería con lo cual una especie como de sala médica con lo cual todavía no sabía lo que le esperaba, todavía no es consciente hasta que la pise de lo que realmente es pisar la cárcel. Hoy lunes seguramente aparezcan nuevas noticias, nos ha pillado el fin de semana, seguramente incluso ya haya podido pisar la cárcel, hoy nos enteraremos si ha sido así o si sigue en la enfermería. ¿Vale? Bueno mi gente, hasta aquí un poco la noticia, un poco el vídeo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta información y nada, como ya sabéis, estar pendientes, esta tarde tenemos directo importante con compañeros Asselblaze16 y nos vemos en el siguiente vídeo mi gente, un saludo. Asselblaze16 Asselblaze16